El pasado El pasado Y las frisas Y los gritos Y los reclamos Esos no realicen a nadie Esos se los regalan Iba cayendo la lluvia En el balcón Y tú Fumando un cigarrillo En el sillón Tu voz Llamándome Al balcón A ver llover Iba en mis manos De las cuerdas Al papel También Tus ojos De mi cara La pared Sin fe Sabiendo Que ha acabado De llover Estoy Estoy aquí Sin ti Hundido Hundido en el silencio Estoy Sin ti Aquí Deseando Deseando Que regreses Junto a mi Vayamos Al balcón A ver llover Él Que ella se ve como el mundo Porque él se pasa La vida inventando Siempre 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 juraste Que un día no ibas a volver Porque Porque Ya juntos No había nada más Que hacer Después Jalabas con el auto Hasta las seis Sigue cayendo La lluvia En el balcón Y tú Estás Con tu cigarro En el sillón Y yo Tratando De escribir Esta canción Estoy Aquí Sin ti Hundido En el silencio Estoy Sin ti Aquí Deseando ¿Qué? Que regreses Junto a mi Puede Cuando Lleamos Al balcón A ver llover Y Estoy Aquí Sin ti Hundido En el silencio Estoy sin ti aquí Deseando que regreses junto a mí, vayamos al balcón a ver llover. Amén. Amén.